Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a AxteweyTV. Este es tu canal de confianza. Hoy vamos a hablar de la saga de Geralt de Rivia aquí, ¿sí? Tú lo sabes, porque estamos en Pirina Radio. Así que, Cristian, échame la música y ¡vámonos! Así que hoy te voy a hablar de la saga de Geralt de Rivia de Andrés Sapkowski. A Andrés Sapkowski, más o menos allá por el 86, se le invita a participar en un concurso de historias fantásticas por la revista de ese mismo nombre, Fantástica, allá en su natal, Polonia. Él gana el tercer lugar y a partir de ahí empieza a publicar más y más historias a través de esa revista. Y se fueron juntando varios relatos hasta que se le ocurrió la grandiosa idea. Me imagino que su editor le habría dicho, oye, ¿y por qué no hacemos una saga más grande? Y fue entonces cuando se le ocurre la grandiosa idea de sacar el complemento de la saga, pero ahora sí, en forma. Porque regularmente eran historias cortas. Todas esas historias fueron recopiladas en dos libros que serían siendo los dos primeros libros de la saga de siete libros que son, por lo menos, la primera. ¿Ok? Porque hay un libro extra que no tiene mucho que ver, pero eso hablaremos más adelante. El primer libro se llama El Último Deseo. Aquí lo están viendo, lo tengo aquí en la mano. Y aquí se juntan los primeros relatos y te van contando más o menos quién es Geralt de Rivia y las personas que conoce y te van describiendo poco a poco los personajes. Porque eso sí, Andrés Alcópsi se dio mucho a la tarea de crear un muy, muy buen universo de personajes y que tuvieran base y que estuvieran bastante bien argumentados estos mismos. Estos personajes se van a ir desarrollando a través de toda la saga poco a poco y no te quiero adelantar mucho para que también te vayas tú enamorando poco a poco. Si aún jugaste los videojuegos o viste la serie de Netflix, probablemente ya te vas dando una idea, pero la serie Netflix tiene un pequeño error que no lo veo tanto como error, pero si tú eres primerizo o eres neófito, como yo cuando empecé a leer los libros y ves primero la serie y dices, oye, espérate, aquí está pasando algo que no entiendo. Porque se cuentan diferentes tiempos y ni siquiera te lo explican, porque ellos no tienden a envejecer y no lo notas, no notas que ellos van cambiando en realidad, pero sí hay un cambio bastante grande y ya han pasado varios años de que se vio primera vez el primer personaje con el otro personaje. No quiero adelantarte nada, ¿ok? Entonces, después de este, de la espada del, perdón, del último deseo, sigue la espada del destino. Así, la espada del destino viene siendo el segundo libro igual, de relatos cortos, donde ya te, este, se meten un poquito más en la profundidad del personaje y también te van contando un poquito de lo que va a pasar en toda la saga que se viene, que va a desembocar en sangre de elfos. Lo que es a partir de sangre de elfos, tiempo de odio, aquí estás viendo las imágenes, bautismo de fuego, la torre de las golondrinas y la dama del lago, que desafortunadamente todavía no consigo, por cierto, que está aquí de todos modos, son toda la saga de los cinco libros después de los dos primeros que ya tienen que una historia compleja y completamente, este, completa. A pesar de que Geralt de Rivia es nuestro personaje principal, no va a ser el protagonista de alguno que otro libro o de alguna que otra historia, porque él es como nuestro testigo y al mismo tiempo es nuestro hilo conductor. Si está Geralt de Rivia en algún momento, gracias a él vamos a poder ver todos los acontecimientos que pasan en este mundo. Este mundo es muy grande, es muy vasto, en este mundo existe la magia, existen también los demonios y por lo tanto hay una profesión que no es muy amada por la gente, pero sí muy solicitada por la misma, la cual es la profesión de brujo. Por lo cual nace este personaje de Geralt de Rivia el cual es mitad monstruo, mitad humano, es un mutante en el cual se ha ido entrenando desde niño porque él fue entregado por su madre para este entrenamiento y muy pocos sobreviven. O sobrevives y te vuelves un gran brujo o te mueres y ahí quedaste y pues total no le importabas a nadie. Es un libro muy crudo, no te voy a mentir, ahí sí te van a hablar de sexo, va a haber sexo, si te van a hablar de desmembramientos, te lo van a platicar todo, si vas a ver ahí un poco de incesto, o sea, si viste Juego de Tronos, es así como las bases un poquito de Juego de Tronos, pero sin ser tan político tal vez, porque sí hay política, pero no tan cañona. Es más importante lo que va pasando alrededor de Geralt de Rivia y todos los personajes que conviven en toda esta travesía que él va viviendo poco a poco. Específicamente porque en un libro, que es este del Último Deseo, que como te dije es el primero, hay un cuento en el cual te hablan de un caballero puerco espín, que seguramente el caballero de erizo le llaman en el libro, y ya lo ves, pero si tienes Netflix ya lo viste por ahí, pero no es un spoiler, créeme, porque a partir de que leas este relato, va a desembocar en esta saga de cinco libros más posteriores precisamente, donde vas a enterarte qué fue lo que pasó con todo este acontecimiento. Es muy importante que lo recuerdes porque es ahí donde desemboca. Tiene muchas historias que vas a darte cuenta que son muy parecidas al folclor que hemos visto muchos en nuestros cuentos como La Cenicienta, como La Bella y la Bestia, y tienen una base aquí muy padre, y creo que son todavía más padres que las historias que nos contaron tanto Disney o algún otro librillo que podamos leer los hermanos Grimm, que son muy buenos, obviamente porque son oscuros, pero creo que retoma esto de los hermanos Grimm, de esta oscuridad que hay en los cuentos, porque antes era más como para espantar a los niños, para que la moral hija era, ¿sabes qué? Güey, ponte chido, porque si no te van a comer en el bosque, o sea, y eso es lo más padre de esto, y estos libros son para adultos, no te voy a mentir, si tú tienes unos 16 años, 15, lo puedes leer, incluso siento yo que alguien de 14 años ya tiene la mentalidad para leerlo, pero por favor, si tú eres papi, y quieres que tu hijo le llame la atención a esto de Witcher, pues si tiene 13, sí te recomendaría que estuvieras al lado de él, para que lo guíes a partir de las historias, que seguramente tiene internet, y ya vio muchas cosas y todo eso, pero no por eso quiere decir que sea correcto, así que sí, una advertencia parental, para que también lo sepan los papis, porque sí estoy muy a favor de que los papis vean lo que leen sus hijos, bueno, retomando el tema, Andrés Sapkowski sacó estos libros, vendió los derechos, por cierto, así como una nota, muy, una acotación así al lado, te voy a decir que vendió los derechos para los videojuegos, y los vendió muy baratos, porque yo creo que no iban a pegar, pero pum, triste decepción, por eso ahora está muy metido en todo esto de Netflix, pero creo que Netflix está más enfocado como en darle la razón en algunas cosas, y no en dar la verdadera, darle ese plus que podría darle el empuje a la historia, para que fuera todavía así, wow, entonces está muy chido, sigan apoyándolo, la verdad es que a mí honestamente me gustó mucho, Geralt de Rivia fue como un manantial en el desierto, entre todos estos libros que vemos de naturaleza fantástica, si tienen muchos años los libros, pero luego no los conocíamos, porque estábamos más metidos en otra onda, y yo la verdad cuando empiezo a leerlos, antes de la serie, y la verdad es que nunca he jugado el videojuego, este, me enamoraron, la verdad están muy, muy chidos, y creo que los juegos están más basados en el videojuego, y la serie se bajó, este, se, ese sí es un buen argumento, te invito a leerlo, por favor, date la oportunidad, no te vas a arrepentir, la historia que lo maneja aquí en México, es Artifex, que es un sello precisamente de océano, y si no tienes problemas con encontrarlo, vas a encontrar cualquier tienda en línea, como ya les he dicho antes, es Porrúa, Gandhi, el sótano, el péndulo, la casa del libro, Amazon, etcétera, 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 solo basta que tú quieras tener la intención de leerlos, y poco a poco, vas a ver que una vez que leas el primer cuento, vas a entender lo que te llaman, o sea, te va a atrapar, te va a ser suyo, hay palabras que sí se usan un poquito para tener el folclor de antes, así que ten a la mano un diccionario, son pocas, pero siempre es importante, ya tienes Google en tu mano, tienes un traductor siempre en tu mano también, te recomiendo que lo busques, está bien padre conocer más de esto, y te invito de verdad que lo hagas, bueno pues esto es lo que tengo que decirte hoy, yo soy El Cachi, soy Irrepetible, estamos en Azte Güey TV, aquí en el canal de Tertulia, si no tiene nada más que hacer, pues ven aquí Azte Güey, en Azte Güey TV, nos estamos viendo muy pronto, así que bye, por cierto, mucha salud para todos.